El Perú Lina muchachita, ¿por qué estás llorando? Lina muchachita, ¿por qué estás sufriendo? Dime por qué lloras, dime por qué sufres Lina muchachita, carita bonita Dime por qué lloras, dime por qué sufres Lina muchachita, carita bonita Si solo supieras, cómo te quiero yo Si solo supieras, cómo te amo yo Lina muchachita, carita bonita Ya no llorarías, ya no sufrirías Lina muchachita, carita bonita Ya no llorarías, ya no sufrirías Lina muchachita, carita bonita Dime por qué lloras, porque sufres Dime por qué Para mi gente de Puerto Maldonado Lina muchachita, ¿por qué estás llorando? Lina muchachita, ¿por qué estás sufriendo? Dime por qué Dime por qué lloras, dime por qué sufres Lina muchachita, carita bonita Dime por qué lloras, dime por qué sufres Lina muchachita, carita rojita Si solo supieras, cómo te quiero yo Si solo supieras, cómo te amo yo Lina muchachita, carita bonita Ya no llorarías, ya no sufrirías Lina muchachita, carita rojita Ya no llorarías, ya no sufrirías ¡Échale, échale! ¡Vamos siempre, vamos! Lina muchachita, ven hacia mis brazos Ya no llores ya, ya no sufras ya Lina muchachita, ven hacia mis brazos Y ya no llores ya, ya no sufras ya ¡Oh, la, la! ¡Oye, muchacha! Ven a bailar, ven a gozar, ven a vacilar ¡Vuelta, sí, no, vuelta, sí, no, vuelta, sí, no! Y dónde está la bonita mujer de Puno De Juliaca, San Román A San Gero, Yunguyo y a Viri ¡Meregar! ¡Ahora! ¡Vamos, Chenguincito, vamos! ¡Eres tú, el príncipe puneño! ¡Baila, baila! ¡Guapa, guapa! ¡Baila, baila! Gracias.